Esperando algo mejor Esperando al perdón Ando buscando una razón Para amar sin miedo al dolor No me insultes en inglés Es tu rol, yo ya lo sé Ando pensando tu razón El último suspiro de tu decisión Y no dices, no dices, no dices, no dices nada No digo, no digo, no digo No digo, no dices nada No digo, no digo, no dices nada No digo, no digo, no dices nada